SILENCIO Tema el rato bonita Esta mujer Como quisiera ser como ese pata hoy Como ese caballero muy guapo ¿Qué es esto, cochinato, Andalú? ¡No quiere hoy! ¿Ese cojode será? ¿Cómo no va a querer? Habiendo mamacitas. Nada me ha mirado hoy aquí, Ruchi. ¡Ay, mi querido, me está llamando! ¡Ah, sí, pues a mí me está llamando! ¡Ahora sí, a mí mismo me está llamando! ¡Puede irlo, carajo! Mamacita, ¿me da llamando a mí, mamacita? ¡Ah! Plata, ¿quieres? Es mujer enterizada, espe. Claro, yo tengo siempre platita. Cholito, porque soy cholito no puedo tener plata. Tengo platita. ¿Viste, mamacita? Plata ahí para vivir los dos. ¡Ah, ah! ¡Baja, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ah, bonito! ¡Nada así, tu cuartito había sido! ¡Tocacito! ¡Ah! ¿Qué cosa que vamos a cocinar? ¡Baño era, mamacita! ¡Yo voy a crear casa más grande, mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Despacio, mamacita, despacio! ¡Mamacita, con cuidado, mamacita! ¡Pero no me has dicho hasta ahora! ¿Cómo te llamas, mamacita? ¡Mi nombre es José María! ¡Pero me puedes decir María! ¡Ey! ¡José! ¡Me ha pasado un poquito y me quiso! ¡Ey! 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 ¡Ey!